Vamos a mostrarles estas imágenes del operativo que realizó anoche, Inteligencia de la FEL-CV, para dar con el paradero de Daniela Espinosa, para dar con la aprehensión de este sujeto, que es expareja de la víctima. Se trata de Oscar Rodrigo Ciñani, de 37 años de edad, que es acusado de secuestro y a abusar sexualmente contra su expareja. Según refieren y han confirmado, la retuvo por lo menos cinco días este individuo y el reporte preliminar también refiere que habría sido dopada. Jamás ha sido así como su hermana, y su hermana lo que dice es una bien mentira. Yo no le he llevado en ningún momento, o sea, yo no le he raptado, no le he secuestrado, no le he obligado a nada. Yo no le he agredido, yo no le he tocado yo a esta mujer, nada. Yo no le he tocado en ningún momento, no le he tocado yo. No le he tocado, no le he tocado yo nada. Nunca tengo una denuncia de agresión yo. O sea, me han denunciado, eso ha sido en plena venida, porque le han insultado a mi hermana y a mi mamá. Ha sido en plena venida. Yo nunca le he agredido en un cuarto, nunca. Yo no le he agredido nunca. Estos días que la señora estaba desaparecida, ¿estaba con usted? Estaba conmigo. ¿Nos hemos ido voluntaria? Voluntaria, sí, señor, voluntaria. Ella me ha llamado a mí, ella. ¿Ya? Yo no he ido, ella me ha llamado a mí. ¿Y va a demostrar su inocencia? Claro, no, sí, yo no le he obligado, no le he pegado, no le, no, nada. Ella me ha llamado a mí. Hemos quedado en el momento de irnos, porque tenemos un... No, yo no le he obligado a nada. Ahí escuchamos las declaraciones de esta persona que niega que había retenido contra su voluntad a Daniela Espinosa. Vamos a esperar el informe oficial y también las declaraciones de la víctima. Tenemos...